Hola amiguis, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión pues vamos a reaccionar a memes. Así que vamos para allá. Me dijiste que eras muy buena en la cocina, sí pero para comer con este gatito no sé qué tiene pero está bien cagado. Me dijiste, sí, me dijiste que yo sí valía 3 hectáreas de... 3 hectáreas de... Pues sí, a veces sí es así. Me dijiste que habías dejado las drogas y pido en el otro pantalón y aquí le ponen como sus lineazos, sus lineazos que se va a dar al rato. Soy tu novia y nunca me compras flores, no sabía que vendías. Tienes las flores y su lechuguita. No, sí se pasan de lanza con estas, me... Me dijiste que sabías maquillar al payaso. Le dibujaron esta cosa. Parece que se pasaron de lanza, no manches. ¿Qué sos de lanza? ¿Cómo lo dibujaron? Me dijiste que no tomamos buenas decisiones. Ese soy yo, ese definitivamente soy yo. Siempre tomando malas decisiones en todo, pero aquí andamos. Me dijiste que era la única que me creía. Ah, ya lo entendí, o sea que... No, sí, está cruel, este chiste está cruel. Gato, sí, 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 sí. De verdad, todo el bullying en las redes sociales. Pobre gatito. Pero es que yo veo con su cara, vean su cara. O sea, ¿qué onda con su cara de ese gatito? No sé de dónde han sacado... Sacado este... Es la foto para este meme, pero es que es la cara del gato. No sé qué onda. Dijiste que solo tomabas Coca-Cola, pero con Bacardi. Y ponen a Felipe Calderón. You said you loved me. Yo ni sé inglés. Yo tampoco sé inglés. Me dijiste que era el amor de tu vida. Tengo siete. Ah, ya no había entendido. Ahorita ya... Bueno, este meme es repetido. Pero no había entendido. O sea, de ahí yo pensé que decía siete años de edad. Pero no, dice. Tengo siete. O sea, que tiene siete amores de su vida. Me dijiste que serías fiel. A los principios de libertad y justicia. Que nace de nuestra potencia. El juramento a la bandera. Pusieron el juramento a la mano. Luego queda que se quede. De arroba al pezón de Carlos Trejo en la página. ¿Qué onda con esto? Me dijiste que podías pronunciar la R. Jaja, te engañé. Pegó. ¿Pegó? ¿Por qué pegó? ¿Por perro? No sé. No lo entendí. Me dijiste que te decía un burro. Sí, pero yo pensé que iban a ser un... Yo pensé que... Empecé a reír antes porque pensé que iba a ser algo así relacionado con... Pues no saben... Pues saben que los burros tienen un... Un gran miembro, ¿no? Yo pensé que iba a... Iba a por algo y ve el chiste. Pero no. Solo soy yo. Mal pensado. Me dijiste que ibas a durar toda la noche. Pero jugando Gears of War. No sé. Me dijiste la última y nos vamos acostumbrando. ¿Esto qué? ¿Con todos los... Todos los... Este... Shots. No manches. Ya no tomes. Dijiste que era la última... La última vez que te traigo. Me dijiste que tenías el abdomen marcado por el calzón. La triste realidad de un gordo. Pero... Ya no coman, amigos. Por favor, ya no coman. Dijiste que me querías tirar la onda. Sí, pero como la que usó David. ¿Cómo que no usó la... Cómo la que usó David? Eso no lo entendí. No, creo que se está refiriendo al David de la iglesia. ¿No? Algo así. Si alguien entiende esto, por favor. Escribanlo en los comentarios. Porque... No, no, no le entendí este chiste. La verdad. Es que este gato... Este gato... Se pasa en el... Se conoce con este gato. Está bien chistoso. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden darle like. Suscribirse. Y comentar cualquier tipo de videos. Les esperaría que suba. Bueno. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete al canal!